Hola, mi nombre es Gabriela y bienvenidos a mi canal Hola mis amores, bienvenidos o bienvenidas un día más al canal El día de hoy como pueden ver ahí abajito en el título Les traigo mi rutina perfecta de maquillaje Así que pues, trust me, trust me, trust me Esta es la mejor forma que he hecho de hacerme el foundation Pero antes de comenzar este video les recomiendo seguirme en mis redes sociales Que son las que están apareciendo en pantalla Y de igual manera les recomiendo que se suscriban al canal Porque así estarían formando parte de mi familia de YouTube Y estarían activos y viendo todos los videos nuevos que van a venir en el futuro Pero bueno, ahora sí, los veo con el videito de hoy Y bueno mis amores, vamos a comenzar aplicando nuestra cremita hidratante Y esta es mi favorita de todos los tiempos Ya después pues paso a hacerme las cejitas con este gel Y pues lo que hago es aplicarlo y darle la forma que a mí me gusta Créeme que es súper fácil hacerlas de esta manera Así que yo te lo recomiendo Después voy a pasar a utilizar el Brow Pomade de LA Girl Y el tono que yo utilizo es el tono Blonde Que me queda perfecto con el tono de cabello que tengo Y lo que hago es rellenar esos lugarcitos donde no tengo cabello Después paso con este concealer de Bare Beauty Y voy a corregir esos lugarcitos de las cejas Donde pues se salió un poquito la pomada Y pues les daré la forma que a mí me gustan a las cejas Si pudieron notar estoy utilizando dos tipos de brochas La primera pues es la que estoy utilizando Que es un poco más circular Y después pues difumino Después paso con la que es un poco más recta A darle ese toque al final que a mí me encanta Después les doy unos toquecitos y paso a la piel Voy a utilizar este ELF Power Grip Primer Que me encanta porque es literalmente perfecto Y hace que tu maquillaje te dure cantidad Y pues mis amores les voy a ser sincera Mis labios estaban secos Así que yo tuve que aplicar un poquito de este bálsamo de Vaseline Y después paso a el otro primer Que sería el ELF Power Grip Primer Que ustedes saben y pueden ver que me encanta Y pues lo que voy a hacer es aplicarlo por toda la T-Zone Y darle esos toquecitos para que se pueda meter bien en los poros Y pues de esa manera todos esos poritos Se van a difuminar muy bien Después voy a poner un poquito en el mentón Y al lado de las cejas Porque ahí también tengo algunos poritos Y específicamente en el mentón Ahora con este producto de cejas de NYX Voy a darle un poco de color al final de las cejas Y paso a aplicar el Halo Glow de ELF Déjenme les cuento que este producto literal vale cada cada dólar Porque te deja un brillo tan espectacular en la piel Que literal es lo más bello que hay en este mundo Y ya como pueden ver estoy difuminando todo este producto Con la esponita de Real Techniques Yo solo les dejo saber que este es el mejor combo que han podido crear Ahora voy a aplicar mi base Y pues voy a difuminarla por toda la piel con una brochita Y la voy a comenzar a difuminar con esta esponita de Real Techniques Ya llevo un año utilizando esta base Y les puedo decir que la adoro Ahora voy a pasar a hacer el bronzer y el contour Y voy a estarlo aplicando con esta brochita de Real Techniques Que la adoro Después de aplicarlo con la brocha Voy a utilizar la esponita para difuminarlo todo Y que quede muy muy bonito Ahora voy a pasar a utilizar el blush de Rare Beauty Que me encanta Este es en el tono Happy y es perfecto Voy a difuminarlo con esta brochita de BH Cosmetics Y ya después lo hago más parejo con la esponita Después de esto lo que voy a hacer es aplicar mi concealer Y utilizo primero el de Cover Girl Y ya después pues lo difumino con esta brochita de Real Techniques Y después obviamente lo difumino para que quede parejito con la esponita Después para darle un tono más neutral Utilizo este de Milani que me encanta Y ya de paso lo aplico en la nariz también Con esta pequeña brocha de BH Cosmetics Empiezo a difuminarlo todo Para que de esta manera pues quede igual de parejo que lo otro Y llegó la hora de sellar Y el primero que voy a estar utilizando es este de Fit Me Difumino primero pues lo que son las pequeñas líneas Y después paso a poner el press powder debajo del under eye Y esto te va a ayudar a que no se hagan tantas líneas O no se te hagan líneas Me gusta utilizar estos dos powder porque siento que me deja el under eye perfecto y bien suavecito Ya de último paso utilizo el de Laura Mercier Porque siento que le da ese toque diferente a mi under eye Después aplico un poquito de press powder en los ojos Y igualmente al lado de la nariz Y pues este de Laura Mercier hace que esos lugares literalmente se mantengan lisos Mi gente, lisos También pongo en el mentón y ya después con esta brochita de BH Cosmetics Que es un poquito más grande Aplico todo el powder en la cara Después con el de Laura Mercier hago lo mismo Y ya después paso a hacer un mini baking en las líneas de expresión Después lo quito y paso a hacerme el bronzer Este me encanta porque pigmenta súper bien y me marca súper bien Lo que serían los pómulos Ya después pues paso al Milani Baked Blush Y con esta brochita lo comienzo a aplicar hasta en la nariz Ya después paso a ponerme el highlighter y comienzo con este de Revolution Y después paso con la paleta de tres luces que me encanta Y le añade un glow perfecto Después voy a pasar a los ojos y pues me voy a hacer este delineado Que con este delineador que tiene un stamp es mil veces más rápido y fácil Y pues ya el procedimiento de siempre Encrespar, poner un poquito de mascara Y pasar al paso más importante Las pestañas, claro que sí Este es el pegamento que yo utilizo Y pues utilizo estas pinzitas Que hacen que las pestañas se apliquen mucho más fáciles Estas pestañas son literalmente perfectas Después aplico estos setting spray de ELF Aplico primero el verde seco Y después aplico el que sería el azul Y mis amores, esto hace que mi maquillaje dure todo el día Después paso a aplicar un poquito de mascara en mi bottom lashes Y me encanta combinar la Sky High y la Branding Sex Con esta paletica de Anastasia voy a utilizar este tono que es bien precioso Y le voy a dar ese little glow a mis cejas y a mis ojos Y con este lipstick o pues bálsamo de persona Voy a darle este tono a mis labios Y ya después paso con el Lip Injection de Too Faced Y ahora solo miren el resultado tan precioso que quedó Mis amores, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado mucho este tutorial paso a paso de mi rutina de maquillaje Pues lo único diferente de esta rutina De lo que siempre, siempre, siempre me hago Es las pestañas que las estuve comprando Y me encantan I love them Pero si les digo que los únicos dos productos Así como que Nuevos que estuve aplicando en esta rutina Fue el Halo Glow Y el Tablet Grip Pero bueno aquí les dejo mis favoritos Mis productos más, más Adorados Y los productos que más amo de toda mi colección Y pues ahora sí ya me despido Porque yo hablo demasiado Y ustedes saben eso Yo hablo demasiado Y después los videos se hacen larguísimos Pero bueno Ahora sí les recomiendo que me sigan aquí Suscribiéndose al canal Y formando parte de mi familia Y pues si gustan Pueden seguirme también en mis redes sociales De TikTok e Instagram Que pues ahora estoy más activa Y pues tendrían contenido semanal Pero bueno Ahora sí me despido Les mando un besito bien grande Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.